Hola que tal son Roky con otro video de Yu-Gi-Oh Duel Links Y ya varios de ustedes me han estado pidiendo el deck para poder farmear el tablero de Arcana, Force y X, el señor de la luz Así que pues hoy les traigo no nada más un deck sino 4 decks La verdad es que he estado haciendo varios intentos y es como que bueno como lo hago más barato Pues al final quedó uno más o menos barato pero igual encontré otros en internet que también van a ser de opciones En caso de que no tengan una de las cartas Y bueno antes de seguir nada más quería recordarles que ahorita están dando 100 gemas por convocar 3 veces a la Arcana y X, señor de la luz Y aparte por reducir los puntos de vida de tu oponente y aparte por usarlo con Sartorius Pero bueno entonces este deck les va a servir precisamente para hacerlo todo eso en un solo duelo y tener sus 100 gemas Y bueno volviendo a los decks, mencionar que los primeros 2 decks que voy a mostrar son los 2 más baratos Aún así requiere algunas cartas muy específicas de algunas cajitas y aparte una habilidad muy especial Una la tienes Sartorius y si no pues con fortuna va a ser la que necesitemos Pero en caso de que no tengas ninguna hay un tercer deck que exactamente no tiene ninguna habilidad No necesitas las habilidades para poderlo usar así que lo puedes poner con cualquier personaje Y un último deck simplemente como extra para que oye si en caso de que tengas estas cartas pues vale usa S Pero bueno vamos a empezar ahora si voy a explicar todos los decks hacen alrededor de 16 invocaciones Creo que mínimo vas a hacer 15 máximo unas 17-18 invocaciones Así que desgraciadamente si vas a hacer un poco de duelos pero bueno Este primer deck es de mi autoría pues se nota que es lo típico, lo común y corriente de cualquier deck de farmeo de los tableros Y bueno en este caso vamos a usar la habilidad de Sartorius la que se llama Right Side Up o nada al azar en español Esta es para que cada vez que convoquemos a una fuerza arcana siempre caiga cara Ahorita voy a explicar más de eso pero en caso de que no tengamos esa habilidad porque por ejemplo yo tampoco la tengo Estoy usando a Joy con la habilidad de Confortuna Lo que hace la habilidad de Confortuna es simplemente que cada vez que tengamos menos de 1000 puntos de vida Siempre nuestros tiros de monedas va a salir en cara Ah ojo aquí está mal escrito dice se activa si tienes 1000 puntos de vida o menos Pero no es cierto de hecho en la repetición que les voy a mostrar van a ver que en un punto tenía 1000 puntos de vida Y no se va a activar entonces siempre tiene que ser menos de 1000 puntos de vida Está mal escrito aquí pero bueno ya con eso ya están advertidos de la habilidad de Confortuna Y también lo único malo de esto es que te tienes que dejar pegar te tienes que dejar que te bajen un poco de puntos de vida Y estarte preocupando por tus puntos de vida Pero bueno ya habiendo dicho eso ahora si ya que tenemos siempre cara La razón por la que queremos siempre cara es para no tener la cruz que niega un efecto que nos toque al monstruo Y lo que queremos es que si nos toquen ¿Por qué? Porque queremos que nos devuelvan al monstruo con la estatugardiana que le vamos a dar posesión usando la caja mística Ya con eso este monstruo se nos va a estar regresando cada turno Y como vamos a tener el tablero vacío vamos a poder usar 3 espectros para poder revivir 3 monstruos normales de nivel 2 o menor Y bueno ahí ya ustedes pueden meter los que ustedes quieran Yo estoy metiendo este por el hecho de que nos lo regalan en los decks iniciales de 5DS Y además tiene buena defensa que te puede aguantar contra cualquier duelista que lo pongas O sea si cualquier duelista nivel 10 lo máximo que tienen de ataque son 1200 así que este te aguanta todo Ustedes pueden poner los que ustedes quieran Simplemente con que tengan 1000 o 1200 Pero bueno aparte de eso una de las cartas que pues vamos a estar usando que tiene dos propósitos Es globos maravillosos es la razón por la que este deck se hace caro Es la razón por la que me tardé tanto porque quería quitar algo como esto Pero bueno la razón por la que lo usamos es porque tiene dos funciones Una es reducir los puntos de ataque de tu oponente Ya que vas a quedarte sin cartas en el campo entonces te vas a estar atacando Con esto básicamente contra Tea nada más te va a hacer 100 de daño o nada incluso Y aparte vas a estar tirando tus monstruos que es precisamente los que quieres en el cementerio que son estos Entonces vale ya con eso con que tires estos 3 Tea si tienes un monstruo más poderoso que es de 1000 Nada más te va a poder hacer 100 de daño Y bueno todas las demás cartas son cartas típicas de farmeos Reciclar que nos va a estar permitiendo regresar una carta mágica de trampa a nuestra mano Que en este caso va a ser la de los 3 espectros Ah por cierto el enlace de este deck lo voy a dejar en la descripción para que vean de donde sale cada cosa Pero bueno ahorita voy a decir este que sale en Flame of the Dragon Y esta sale en Ultimate Rising Pero bueno como dije reciclar da 300 de daño Y con la mariquita vas a poder recuperar 500 de vida Ya con eso vas a estar a salvo siempre Y bueno ya todo lo demás simplemente son puras cartas de robo Las únicas que no son cartas de robo son el tornado localizado Que se lo vas a dar a tu oponente Y intercambio de regalos para poderle dar el tornado localizado Aquí como estamos usando intercambio de regalos y no lágrima gracil He recomendado usar buena administración de Goblin Ahora porque recomiendo más intercambio de regalos Por el hecho de que estoy usando con fortuna Si estoy usando la habilidad de Sartorius la que les mencioné hace rato Ahí si puedo meter lágrima gracil en lugar de intercambio de regalos Y pues si nada más rellenen con puras cartas de robo Ahora si vamonos a la repetición de este deck Para que vean como funciona Y pues más o menos es lo mismo para todos los decks Y una vez que terminemos esta repetición voy a explicar todos los demás decks Vamos a ir contra Thea porque es la que tiene menos ataque con todos sus monstruos Entonces les deja más posibilidades de poner el monstruo que ustedes quieran Mil para arriba de defensa Una, dos estrellas Pues vale Empecemos Ya tengo un monstruo Ya tengo también globos Pero no voy a activar ninguna de las dos O sea no voy a poner ni el monstruo Ni voy a activarla Porque quiero que me haga más ataque Digo más daño Empiezo con intercambio de regalos de una vez Simplemente para acelerar el deck Ya que ya lo saqué Pues va Si en caso de que saquen primero el tornado localizado Antes del intercambio de regalos Usen la buena admin para regresar el tornado localizado al deck Y le voy a usar su intercambio de regalos Pues va Ya le dimos el tornado Vale Dejamos que nos pegue por mientras Nos va a ser 1800 Perfecto Aquí obviamente yo sé que si convoca a otro monstruo Que lo va a hacer el siguiente turno Me ganaría Así que sí o sí tengo que ya activar mis globos Y obviamente puedo usar a su monstruo Pero igual aquí estuve indeciso de si usar a mi monstruo o no Dije sabes que de una vez De todas maneras Si no logra hacerme suficiente daño Pues que era lo que obvio no iba a pasar Pero este dije Bueno pues lo voy a dejar pegarme dos veces Va Entonces aquí me pega Sigue sin hacerme suficiente daño Va Simplemente lo voy a dejar otro turno Lo bueno es que como ya tengo los globos Ya tengo más controlado el daño que me hace En todo caso de no sacar los globos a tiempo Si sacas un monstruo lo pones en defensa Y ya cuando no lo necesites Lo pones en ataque Y te suicidas También por eso es que es bueno Tener mucha defensa Poco ataque Pues va Ahora si Ya nada más es Acelerar el deck Acelerar 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 Ya que ya tengo suficientes puntos de vida negativos Pero ya digo Sabes que Ya puedo poner a este Lo puse en modo de ataque primero Para que viera Y no se estrellara Aquí la verdad es que ustedes pueden hacer lo que sea Si lo ponen a boca abajo Para que se da daño Pues daba igual Recuerden que como su monstruo tiene 4.000 de ataque De todas maneras En el momento que convoquen Y ataquen Los globos Pues ya van a ser los 4.000 exactamente Que va Seguiremos pasando turnos Lo bueno de esto es que aceleramos 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 Aquí ya tengo la caja mística Le puedo dar al monstruo No le puedo dar al monstruo Aquí es como yo guste Decido dárselo Y aquí pueden destruirle Sus monstruos Que tengan suficiente ataque Yo aquí la verdad Lo que recomendaría Si estás usando con fortuna Obviamente si tienes la otra habilidad Mejor usa la otra habilidad Si estás usando con fortuna Te recomiendo mejor dejarle Los dos monstruos Que tengan suficiente ataque O sea si es que tiene dos monstruos ¿Por qué? Para que tu reciclar Te haga 300 de daño Y esos dos monstruos Te hagan 100 de daño Los dos Entonces tengas 500 de daño Y aparte tu mariquita Te recupera 500 Y ya con eso No tengas que estarte preocupando De que activo O no activo la mariquita Ahorita Lo digo porque Si tienes Mil puntos de vida O más No se puede activar La habilidad de con fortuna Entonces tienes que Estarte cuidando con eso Si te estás recuperando Más puntos de vida Pues vale Ya activo reciclar Simplemente para que ya Al fin de turno Ya pueda hacer más Y bueno Aquí la verdad es que yo Ya podía tirar La carta de buena admin Aquí ya era mi elección Pero decido No hacerlo Y aquí ya empieza El combo Le digo que no a todo Empiezo ya convocando A mis tres monstruos Con Tres sepulcros Tres espectros Perdón Se convocan los tres monstruos Convoco de modo especial Al monstruo después Y la habilidad de con fortuna Se activa en el momento que cae Ahí van a ver Si Siempre dice con fortuna Y bueno Ahora si Yo creo que ya voy a acelerar El video Ya nada más es Pues repetir Una y otra vez Lo mismo Nada más les voy a parar En el momento que tengo Mil puntos de vida Para que vean Que efectivamente No funciona Que efectivamente ¡Gracias! Aquí si se fijan tengo exactamente mil puntos de vida Según la habilidad con esto también debería activarse la habilidad Pero van a ver que no me va a aparecer el letrero de confortuna En el momento que convoque a la arcana EX Vamos a ver, se convoca Activa, no, no me dijo confortuna Así que tengan mucho cuidado con esto Tienen que tener menos de mil ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, vámonos con el segundo deck Este deck me lo pasó Becker17 por Facebook Muchas gracias Y también lo vi en el canal de PressStar Así que les estaré dejando el video que él subió en la descripción de este video Les sugiero que se suscriban a su canal Ya que él siempre está subiendo videos de cómo farmear los tableros Entonces si les interesa, pues va, ahí está Entonces este deck también vas a necesitar la habilidad de ya sea con fortuna O de preferencia la habilidad de Sartorius Nada al azar ¿Por qué? Porque este no necesitamos tanto que nos niegue Si fijan no tenemos el monstruo para regresar Pero lo que sí queremos es usar su primera habilidad Que es regresar un monstruo a la mano en el momento que destruimos Y ya con eso vamos Lo que vamos a hacer es regresar siempre a este monstruo Una vez que lo convoquemos Se van a convocar los dos Dark Burgers desde el cementerio Y ya con eso podemos convocar todos los turnos a Fuerza Arcana EX Y bueno, lo mismo que en el otro Reciclar para poder reciclar una de las cartas A ver te voy a decir cuál Y la mariquita para poder recuperar puntos de vida Y la carta que vamos a estar regresando con reciclar es Marca Retirada Esta carta devuelve a la mano todos los monstruos que tú controles Entonces vamos a devolver precisamente a nuestro monstruo Fuerza Arcana EX El cual te recomiendo usarlo hasta el final del turno del oponente Para que así no recibas ni un solo golpe Porque la Fuerza Arcana EX se va a quedar ahí plantado Hasta que pase la Battle Phase de tu oponente Entonces ya la activas Se regresa tu mano Y ahora sí, turno, la vas a poder volver a convocar Todas las demás cartas son de robo Excepto cuatro cartitas Esta que se la vamos a dar para que no se acaban sus cartas Con intercambio de regalos Y barrera espiritual Que es precisamente para que nuestro oponente no reciba daño de batalla Porque lo vamos a estar atacando con la Fuerza Arcana EX Y se lo vamos a entregar con la segunda intercambio de regalos Ya sabes que si en caso de que tengas la habilidad de Sartorius Puedes cambiar intercambio de regalos por Lágrima Gracil Y bueno, este deck también lo voy a dejar en la descripción Estos son los decks más baratos para poder farmear el tablero Y ahora sí, la opción que no necesita habilidad Esto lo encontré en Reddit Les dejaré el link en la descripción también Porque ahí muestran un video Para que vean cómo funciona en todo caso Y bueno, este deck va a ser muy barato para todos los que hayan armado vampiros Ya que todas las cartas prácticamente salen O en Crimson Kingdom O en Scarlet Iba a decir Scarlet Johansson O en Empire of Scarlet Yo no tengo el muro Por eso es que no lo muestro dentro del juego El muro sale en Empire of Scarlet Y los Gozukis O los cranes de Samurai Si es que tienes cranes de Samurai en lugar de los Gozukis Te servirán para tirar los monstruos zombies a tu cementerio Y luego poderlos regresar con las tres espectros Básicamente esto lo que hace es lo mismito Que el primer deck yo mostré Revivir a tres monstruos comunes y corrientes Para poder convocar a tu fuerza arcana La única diferencia es que aquí le estás dando posesión De el muro El cual cuando es atacado Va a regresarte a la mano el monstruo Que estás poniendo Y como no selecciona Si no es simplemente Ah, me te casas con este güey Ah, bueno, ese güey se regresa a la mano Entonces no lo selecciona No necesitamos la habilidad Eso es lo bueno de este deck Y la carta que le vas a poner a ese muro Para que no se destruya Ni tampoco reciba daño Es la carta de trampa de escudo de la intriga La cual la ven entre la pared de la disrupción Y la carta de reciclar Esta carta también es muy importante Y lo mejor de todo es que es barata Creo que ahorita ya la están dando en tickets Así que valen Y lo bueno es que como no necesitas habilidad Ahí ya puedes poner la grima de steel O intercambio de regalos El que tú más gustes Los monstruos que ven ahí Que son reptiles Simplemente son para robar cartas Puedes poner jarras de codicia O lo que tú quieras Igual el sarcófago También puedes poner otra jarra de codicia Legado de Yata Buena administración Lo que tú quieras Yo lo que sí aquí recomendaría Es poner más gozukis O cranos samuráis Como dije Si tienes el deck de vampiros Este deck creo que va a ser lo mejor para ti Porque seguramente Vas a tener todas las cartas Y bueno Ese es el deck no usabilidad Ahora vamos a un deck extra Este sí usabilidad Como los demás Este es de otro canal de YouTube Kiraya Games También lo voy a poner en la descripción Este se me hizo muy interesante Porque usa una carta Que nunca se me hubiera ocurrido usar Que es la de Festín salvaje de nivel 5 Esta carta sale en Crimson Kingdom Y bueno La verdad es que es la única carta Pues cara de ese deck Todas las demás cartas Son puras cartas de robo Y los dos guardianes de batalla Y listo Las demás cartas se las da el Sartorius Entonces la verdad es que Pues también es un poco barato Pero pues tiene dos cartas Dos copias de una carta de SR Si tú tienes dos copias de esta Pues va Puedes usar este deck Igual como dije En la descripción Está el video Para que vean Como se juega Pero bueno Eso era todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó No olviden compartirlo Con sus amigos Porque si a usted le sirvió Puede que alguno de ellos También les sirva Y también no olviden suscribirse al canal Para más contenido De Yu-Gi-Oh! 2 Links Nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!